Peña Nieto. Aún sin comenzar a ser construido, el muro de Donald Trump se interpuso de nuevo entre México y Estados Unidos. El segundo intento por reunir a Enrique Peña Nieto con Trump quedó frustrado luego de una llamada en la que el republicano habría insistido en incluir la construcción del muro en su próxima reunión. La presidencia informó que el pasado 20 de febrero ambos mandatarios intercambiaron condolencias por el tiroteo en una escuela de Parkland, Florida y el accidente del helicóptero en Jamiltepec, Oaxaca. Sin embargo, el diario estadounidense The Washington Post reveló que la llamada fue bastante apretada y terminó en un impas que llevó a suspender la reunión que ocurriría a principios de marzo en la Casa Blanca. Según el diario Capitalino, le dedicaron 50 minutos al muro. Trump perdió los estribos y rechazó comprometerse a no hablar del tema en un eventual encuentro. El 14 de febrero, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, presumió la buena relación con Estados Unidos durante una reunión en Washington encabezada por Jared Kushner. Durante esa visita, Videgaray dijo que habría encuentro sin confirmar lugar y fecha. El haber pensado que se podría haber llevado a cabo esta reunión sin estas agresiones, sin una humillación nueva para nuestro país, yo no sé en qué fantasía estaba el gobierno federal, pero es algo que fue repudiado como posibilidad por parte de todas las personas que hemos estudiado este tema. Este nuevo desencuentro está causando preocupación, pues ocurre en medio de las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y evidentemente la cancelación del viaje del presidente mexicano a Estados Unidos tiene un ingrediente importante dentro de las mismas negociaciones. Es la política, la política que puede ayudarnos a resolver los asuntos técnicos que estamos avanzando. Para el excanciller Jorge Castañeda, sin un anuncio, sin una victoria sobre el Telecán, Dreamers o visas temporales de trabajo, el encuentro implicaba muchos riesgos y ningún beneficio de cara a las elecciones presidenciales y a ocho meses de que Peña Nieto deje la presidencia. Y es que Trump no pretende dar marcha atrás con su promesa de campaña. Después de la cancelación de la visita de su homólogo, tuiteó que México necesitaba ayudar más a Estados Unidos con las pandillas que llegan desde El Salvador y urgió a construir el muro. La historia no es nueva. Se repite desde que Trump llegó a la Casa Blanca. En enero de 2017, el presidente de México canceló su visita a Washington luego de que el presidente estadounidense exigiera en Twitter un muro fronterizo. Para el financiero Bloomberg, Nelly San Martín.